En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y este es un programa más del mundo que soñamos, que le estamos llevando aquí desde la sede central de la Universidad Estatal a distancia, pero haciendo un enlace como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos días con las diferentes regiones del país y es que es muy importante escuchar las voces y los puntos de vista de todas las sedes de nuestra UNED. Y hoy tenemos el gusto de enlazar, como lo hemos hecho los últimos miércoles y lo haremos todos los miércoles de este mes de mayo, con el proyecto Transmedia UNED Orotina. Hacemos el enlace hasta el Pacífico Central con la voz de don Abraham Guerrero, que va a estar haciendo una entrevista el día de hoy muy interesante. Y es que generalmente los temas de violencia se tratan obviamente desde las personas que históricamente han sido más afectadas y son las mujeres que lamentablemente han sufrido el flagelo más grande de la violencia, especialmente doméstica, intrafamiliar y de género. Pero también es importante que como hombres hablemos de cómo podemos crear un mundo mejor. Y es que en este momento en que estamos confinados en la casa, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestras parejas, con nuestras madres, demás, este es el momento de repensarnos como hombres y nos toca, nos toca. Este es el momento histórico y nos llaman a los tiempos, a la justicia y a el comportamiento como debe ser. Y precisamente para eso ya le doy la voz a don Abraham para que nos cuente con quién estamos hoy porque tenemos un invitado muy especial. Adelante, Abraham. Saludos, Sebastián, y saludos para todas las personas que nos están sintonizando a partir de este momento. Un saludo también para Raúl Alberto Morales, quien es licenciado en Trabajo Social y además es coordinador nacional del Programa Preventivo del Área de Violencia Intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública. Así como usted lo decía, Sebastián, hoy traemos un tema sumamente importante para la población en general y para la sociedad que actualmente estos temas están con tanto revuelo, ¿verdad? Y es importante que a través de los diferentes medios, tanto como regionales e incluso nacionales, y a través de la Internet que llegan a todo el globo terráqueo, podemos transmitirles a ustedes esta información. El tema del día de hoy es, ¿es tiempo de desafiarnos como hombres creando ambientes libres de violencia? Para esto, don Raúl nos amplía un poquito más su presentación personal y además iniciamos previamente, o más bien posteriormente, con la primera pregunta. Pero primero, don Raúl, muy buenos días y bienvenido a Transmedia UNED Orotina y a Onda UNED. Muy buenos días, Abraham. Muchas gracias por la invitación. Y por aquí estamos en lo que sea importante, ¿verdad?, transmitir a las comunidades, principalmente cuando hablamos de un tema tan delicado como es la violencia, cómo prevenirla, cómo tener un hogar libre de violencia, y cómo nosotros los hombres también podemos ser partícipes precisamente de algunas acciones dentro del hogar. Muy bien, don Raúl. Y me gustaría iniciar hablando un poquito del programa que usted coordina, ¿verdad?, y qué hace ese programa en estos tiempos, o qué está haciendo, qué acciones está tomando el programa que usted coordina para prevenir el aumento de la violencia intrafamiliar en los hogares costarricenses. Sí, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio que tiene dos áreas, que es la área operativa, que comúnmente la ciudadanía lo ve cuando andamos en patrullajes, cuando hacemos intervenciones, cuando trabajamos de esa forma que va de bienestar hacia la comunidad. Ahora, el programa nosotros, la parte preventiva del Ministerio de Seguridad Pública, son aquellas acciones que nosotros trabajamos de forma conjunta con otras instituciones, y que de una u otra manera viene a desarrollar estrategias de prevención, no solamente en el tema de violencia, sino como prevención, de dotar de seguridad de niñez y de adolescencia, trabajar el tema de la prevención de la trata a personas, explotación sexual, e incluso desde esta área manejamos todo lo que tiene que ver con la prevención en drogas. Entonces, nosotros desde esta área en violencia lo que hacemos es articular con 22 instituciones que conforman un sistema nacional para la atención y la prevención de la violencia, y cómo nosotros debemos de desarrollar estrategias que definan precisamente minimizar los focos o minimizar precisamente los actos de violencia que van más dirigidos hacia la población que es totalmente vulnerable, como son los niños, como son las personas adultas mayores, y como son las mujeres mayormente, que son los datos estadísticos que de una u otra forma arrojan, que son las personas más vulnerables ante este tipo de flagelo, ¿verdad?, que golpea a los hogares costarricenses. ¿Qué importancia tiene un programa como estos, verdad?, dentro del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?, y qué importancia también tenemos nosotros como población, como seres humanos, no solamente como hombres, sino como ser humano en general, de evitar y no hacer que se propague el hecho de que la violencia actualmente está haciendo estragos en las familias costarricenses, en los hogares costarricenses en estos tiempos de confinamiento y aislamiento social, y precisamente de eso también quería hablar. Durante esta cuarentena, ¿qué responsabilidades deben asumir los padres y madres de familia en el cuido de sus hijas e hijos, don Raúl? Ok, es importante reconocer que el tema doméstico o el tema de nuestros hogares no es un tema que solamente vaya sujeto a la parte femenina o a la parte de la mujer. Nosotros los hombres también tenemos que ser colaboradores responsables ante algunas acciones que se tienen que realizar en un hogar. No pensar que los oficios domésticos es solamente una situación de mujer, sino que yo también soy parte de esa responsabilidad. ¿Cómo inculcar en nuestros hijos todas esas conductas que se dan de manera positiva y lo tomemos como una responsabilidad integral? ¿Por qué? Porque a través de las generaciones se nos ha acostumbrado, se nos ha dicho que precisamente las tareas domésticas o las acciones domésticas de responsabilidad, incluso con nuestros hijos, ¿quién las tiene que realizar? Las mujeres tradicionalmente ha sido así. Nosotros los hombres hemos tenido que precisamente ser los proveedores o ir a trabajar y precisamente deligarme a las responsabilidades del hogar. Entonces, muchas veces estas responsabilidades recaen en la parte femenina y no en la parte masculina como responsabilidad que tenemos en nuestros hogares. Entonces, la formación que tenemos que dar a nuestros hijos tiene que ser desde ese patrón cultural, desde esa socialización, tanto de hombre como mujer, y tener estas responsabilidades compartidas. ¿Qué importancia tiene el democratizar toda esta información y que la población tenga conocimiento de todo lo que se está haciendo a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública y que no es nada más los oficiales que vemos en las calles, ¿verdad? Con sus armas y demás, haciendo labores cotidianas, que ya si bien es cierto que son de suma importancia, pero también hay otros departamentos, como el que usted coordina, por ejemplo, en este programa de prevención de la violencia intrafamiliar, que es importante hablarlo, ¿verdad?, y que la gente se dé cuenta de cómo es que funciona esto a nivel gubernamental y a nivel del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Y ahora quiero enfocar un poquito más esta pregunta hacia el nuevo hombre, hacia las nuevas masculinidades, la perspectiva que debemos cambiar nosotros como hombres para ser parte de la construcción o de una construcción de perspectiva de género desde el hogar. Ok, sí, culturalmente se nos ha dicho que nosotros los hombres tenemos que ser prácticamente que los dominantes llevar el control de las relaciones, que de una u otra forma los celos, ¿verdad?, están ligados precisamente a las muestras de amor. Y de una u otra forma, cuando trabajamos con chicos y chicas en centros educativos de secundaria, trabajando en la prevención de la violencia, en el noviazgo adolescente, muchas de las chicas nos dicen de que ellas se sienten queridas porque él es celoso, ¿verdad? ¿Y qué son los celos? Bueno, la desconfianza. Desde ahí ya empezamos precisamente a transmitir esos patrones totalmente culturales en la cual yo voy a dominar la relación. ¿Por qué? Porque el hombre es el egocentrista que todo va a funcionar alrededor de nosotros. O sea, nosotros nos vamos a volver manipuladores, controladores, ejercemos el poder sobre esa relación. Entonces, lo que llamamos precisamente a construir una masculinidad positiva no es dejar ser hombres, sino sencillamente ser conscientes, no utilizar la manipulación, ser consciente de nuestras acciones y precisamente que las relaciones van a estar derivadas desde una confianza de compartir, ¿verdad? Tanto la mujer tiene su don para tomar sus propias decisiones como yo también voy a tomar mis propias decisiones, que seamos conscientes dentro de la relación, que es variativa y que ambos tenemos que tener el norte de la relación. Muy bien. Don Raúl, quizá el término perspectiva de género, a algunos nos suenen muy conocidos, pero tal vez a algunos otros no tanto. ¿Cómo podríamos explicar en palabras sencillas qué es la perspectiva de género? Ok, cuando hablamos de perspectiva de género es precisamente cuando hacemos todas esas construcciones sociales partiendo desde la sexualidad. Se nace hombre, se le hace un cuadrado, se le construye todo eso que nosotros tenemos que cumplir ante nuestra sociedad. Y cuando se habla de mujeres, el aparato reproductor, porque una u otra forma define las acciones que tiene que hacer cotidianamente la mujer. Entonces, desde ahí hablamos de un patrón prácticamente por perspectiva de género. Entonces, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que más bien ligarse a todas las acciones prácticamente domésticas, la mujer tiene que mostrar el amor, tiene que ser fiel, tiene que ser una mujer abnegada, mientras que nosotros los hombres, la perspectiva de género nos construye a nosotros desde una sociedad que tenemos que ser aventureros, tenemos que ser dominantes, tenemos que ser incluso hasta peleoneros, ¿verdad? Y de una u otra forma, esa es la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género es que encasillamos los ambos sexos, las construcciones, y la idea de eso es de poder abrir y ampliar y precisamente trabajar desde una forma pariativa. O sea, tanto hombre como mujer gozamos de los mismos derechos, igual tenemos las mismas responsabilidades. Perfecto, don Raúl. La siguiente pregunta va más enfocada un poquito hacia el área que también, por ejemplo, como trabajador social, podría haberse familiarizado, que es el tema de la salud mental, ¿verdad? No vamos a profundizar tanto en el tema porque sabemos que es un tema muy, muy extenso. Pero me gustaría algunos consejos de cómo evitar que este aislamiento social influya negativamente a quienes no terminan de acostumbrarse a estar en casa, a estar encerrados, y que esto posteriormente provoque una no deseada, y ojalá que nunca esto suceda en las familias costarricenses, pero lastimosamente sucede violencia intrafamiliar o también lo que se conoce como violencia doméstica, ¿verdad? Ok, las acciones de violencia doméstica de una u otra forma ha sido en número, según las estadísticas, las intervenciones por parte de fuerza pública siempre son elevadas, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos hogares, perdón, se presentan situaciones de violencia. Mayormente se pueden presentar ahora con el confinamiento, claro que se puede presentar ahora que nos encontramos prácticamente toda la sociedad cumpliendo con la cuarentena. ¿Hay situaciones de violencia? Claro que hay situaciones de violencia. Lo que pasa es que las víctimas, hablo de víctimas, porque cuando hablamos de víctimas podemos hablar tanto de hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres son las que más sufren la violencia. Entonces, hablamos de las personas víctimas que no pueden recurrir a un servicio, ¿verdad?, que dé al Estado, como es la intervención por su parte de la policía, como son los juzgados de violencia doméstica, como son instituciones que trabajan precisamente en la atención. ¿Por qué? Porque las usuarias no accesan a esos servicios porque ya el agresor lo tienen ahí prácticamente que las 24 horas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos creado por algunas campañas o estrategias en comunicación es precisamente informar a las víctimas que todavía se siguen manteniendo esos recursos. Los recursos están ahí precisamente para atenderlas, para darles un seguimiento constante en la medida de protección y sobre todo, que llamamos siempre a las comunidades y a las personas vulnerables, es que siempre denuncian una situación de violencia. Hay muchas formas de resolver conflictos y los conflictos no solamente se tienen que resolver desde una manera como estamos acostumbrados, que es por medio de la violencia, sino que hay formas de cómo precisamente buscar la solución a ese conflicto como hombre. Bueno, precisamente manejando mis impulsos y manejando mi control, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que buscamos es precisamente en este espacio es sensibilizar a la población masculina, sensibilizar a los hombres, a nuestra población. ¿En qué? ¿En cómo? Bueno, desarrollando actividades dentro del hogar, tomando responsabilidades, que responsabilidades que nunca hemos tenido en nuestro hogar. ¿Quién dice que yo no puedo tomar una escoba y precisamente ponerme a barrer, verdad? ¿Quién dice que yo no puedo recoger los trastes de la mesa y ponerlos a lavar? ¿Quién dice que yo no puedo cocinar, verdad? Sino que ese es el espacio precisamente que llamamos, que tenemos que compartir esas responsabilidades y de una u otra forma, cómo minimizar esos focos de violencia. Sí, don Raúl, precisamente de esto, muchas veces yo como joven y también estudiante a veces me he sentido un poco frustrado porque tal vez no existe una línea de ayuda directa en el área de psicología o algún tipo de esto a nivel gubernamental, uno tiene que ingeniárselas para buscar algo a nivel privado, ¿verdad? O algo que generalmente, bueno, hay personas que no tienen el sustento económico para pagar un psicólogo, ¿verdad? O una terapia de pareja, por ejemplo. A nivel del Ministerio de Seguridad Pública existe algún tipo de, no sé, tal vez un proyecto o tratamiento que atienda directamente a un, en este caso, bueno, puede ser adolescente, a un adulto joven o a un adulto de cualquier edad, un hombre de cualquier edad, que quiera buscar ayuda y quiera renovarse él, pero no puede solo, porque no todos pueden cambiar esa perspectiva solos y necesitan tener una seguidilla de ayuda de una persona que tal vez tiene un poco más de conocimiento, ¿verdad? En el área de la salud mental, porque, bueno, es importante que estos, precisamente conversábamos previamente en la entrevista, que muchas veces son impulsos, ¿verdad? Son cosas que no controlan y que necesitan tener una cierta ayuda psicológica. ¿Existe algún tipo de recurso? No sé, si tal vez en internet, algún tipo de curso que ustedes extiendan o tal vez a nivel presencial, ¿verdad? Ok, este, es importante dar a conocer a las comunidades que existe una política pública, que se, la política se denomina para la acción de la prevención de la violencia y todas sus manifestaciones. Hay 22 instituciones, entre esas 22 instituciones que conforman ese sistema nacional para la prevención y la atención de la violencia, hay universidades, se encuentran también instituciones, ONGs que también vienen trabajando con las personas totalmente vulnerables o personas que sufren algún tipo de violencia. Ahora bien, ¿por qué existen recursos que precisamente trabajen con atención a niñez y protección a la niñez? ¿Por qué existen recursos que trabajen con mujeres víctimas de violencia? ¿Por qué existen recursos que trabajen con personas con algún tipo de discapacidad o personas adultas mayores? Bueno, porque son poblaciones vulnerables. Nosotros los hombres, a través de la historia, a través de las generaciones, nunca hemos demostrado que hemos sido vulnerables, al contrario, hemos sido fuertes. Si yo demuestro una situación vulnerable en este momento, pues la sociedad me atachea con que yo dejé de ser hombre, porque yo no puedo expresar sentimientos, no puedo expresar emociones, porque recuerden que nosotros los hombres somos de piedra, ¿verdad? Tenemos que ser duros. A raíz de esto y ante un cambio social que queremos desde el Sistema Nacional para la Atención a la Prevención poder realizar con la ciudadanía, lo que buscamos precisamente es informar, tanto a los jóvenes, llamemos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que en sí están trabajando las diferentes instituciones. ¿Dónde puedo recurrir yo si necesito algún tipo de terapia, algún tipo de sacería? Bueno, están los psicólogos, trabajo social de los centros médicos, están los equipos disciplinarios de las escuelas, están los orientadores y orientadoras de secundaria, ¿me explico? O sea, ese es el recurso que los jóvenes y nuestra población también lo tienen y lo desconocen, ¿verdad? No recurrimos a eso porque como le dije anteriormente desde el inicio de la entrevista, nosotros los hombres nunca vamos a ir a adaptar por esos recursos porque eso no es un problema mío. Siempre recalcamos que la violencia es un problema de mujer y que sencillamente yo ejerciendo la violencia es donde la someto, entonces ella es la que tiene que buscar ayuda. Yo no, ¿verdad? Cuando yo sí tengo que buscar ayuda precisamente para cómo buscar estrategias para minimizar precisamente esos controles de dominio peor o cómo yo puedo minimizar precisamente esas etapas de no, que no sé controlar, ¿verdad? Porque el estallido siempre hace la violencia. Así es, don Raúl, y qué importante es crear ambientes libres de violencia desde nuestros hogares hacia la población también y incitar a toda la población costarricense a que sigan todos los protocolos que don Raúl ya nos ha externado, ¿verdad? Que existen muchísimas opciones para poder tratarnos psicológicamente, precisamente, para poder evitar un posible, no deseado, maltrato, ya sea hacia algún niño, hacia alguna persona, hablemos de población vulnerable, ¿verdad? en general. Don Raúl, me gustaría tal vez hacer referencia a romper todos esos estereotipos que ha impuesto la sociedad en los hombres que afectan el desarrollo de una adecuada armonía familiar. ¿Cómo rompemos de raíz toda la cadena, ¿verdad?, que viene desde atrás de nuestros abuelos, todo, ¿verdad?, toda la cadena que viene desde hace mucho tiempo, ¿cómo rompemos con esas cadenas, con esos estereotipos que ha impuesto la sociedad en los hombres durante todo este extenso tiempo que lleva la humanidad? Ok, eso prácticamente es una construcción social, ¿verdad? Cuando lo dije de perspectiva género, siempre vamos a hablar precisamente de la sexualidad y género, cómo la sociedad establece precisamente cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer. Desde que queremos romper esos paradigmas y romper esa forma o construcciones sociales, desde ahí empezamos a ejercer el cambio. ¿Cuándo empezamos a hacer el cambio? Cuando yo como hombre reconozco que también tengo mi nivel de responsabilidad en la familia. Cuando yo no es que tenga que compartir esta actividad dentro del hogar, no, es que es parte de mi responsabilidad, ¿verdad?, porque cuando hablamos precisamente de machismos y cuando yo reconozco que yo puedo ser machista, puedo crear también acciones micromachistas, ¿verdad?, cuando yo acepto que la mujer también tiene algún papel fundamental dentro de la función masculina que tradicionalmente ha sido así, pero cuando hablamos de micromachismo es porque todavía no lo comparto, todavía hay algunos indicadores de entre mí que no he podido cambiar, ¿verdad?, pero que eso es lo que nosotros precisamente necesitamos tratar a la ciudadanía, ¿verdad?, cómo romper esos paradigmas, cómo hacer una construcción prácticamente que social, libre de violencia, y desde ahí es una responsabilidad que se hace, ¿verdad?, desde una construcción poniendo de que nosotros los hombres también podemos demostrar sentimientos, que las mujeres muestran sentimientos, que en el momento que se rompe una relación es porque ya la relación no va para ningún lado, entonces yo maduramente tengo que aceptar el rompimiento, ¿verdad?, porque muchas veces y mayormente los casos de femicidio que se dan en Costa Rica y en el mundo es precisamente porque nosotros los hombres no aceptamos que nuestra pareja o nuestra expareja se fue, ya no quiere estar con nosotros, entonces nosotros nos sometemos a toda una violencia, a todo un acoso, ¿verdad?, que al final terminamos con la vida de ella, entonces desde aquí es la responsabilidad que tiene que recaer en la construcción tanto como hombre como mujer y partiendo precisamente de que tenemos que ser pieza fundamental en el alabón de las responsabilidades en el hogar. Raúl, ¿qué importancia tiene la perspectiva de género aplicada en todos los sectores? Porque también tengo entendido y estuve leyendo por ahí que cuando se aplica la perspectiva de género se progresa en todos los sectores científicos, también en el área de la, por ejemplo, de la medicina, del deporte, en todo se progresa porque se abren muchísimas oportunidades, ¿verdad?, ¿qué importancia tiene aplicar la perspectiva de género en nuestras vidas? Claro, porque resulta de que ya todos los espacios que culturalmente eran solo de los hombres o todos aquellos espacios que precisamente eran solo de las mujeres, entonces ya es compartido ya el mixto, ¿verdad? Entonces tenemos a las mujeres en el campo que tradicionalmente cumplíamos nosotros, entonces tenemos mayor cantidad de productividad, una mejor salud prácticamente que mental y igual nosotros en aquellos espacios que de una u otra forma eran construidos solamente para las mujeres, ¿verdad? Hace unas décadas atrás era muy diferenciado en el sistema educativo cuáles eran los juegos que podían hacer las mujeres, cuáles eran los juegos que podían hacer los hombres, qué nos enseñaban a nosotros desde la escuela a cantar, que era el famoso Arroz con Leche o aquellas de canciones de la gallina y sus pollitos, ¿verdad? Que de una u otra forma reforzaban precisamente esa cultura de que la mujer tenía que estar con la familia y el hombre éramos los aventureros y proveedores, ¿verdad? Entonces desde ahí ya íbamos comentando prácticamente las diferencias por condición de género. Cuando hablamos de perspectiva de género es cuando todos por condición de, y hablo de todas las personas, estamos dentro de un mismo cuadrado haciendo funciones que de una u otra forma solo eran equiparadas para algunas poblaciones. Perfecto, y precisamente a eso, porque bueno, yo estoy leyendo que hay muchísimos avances aplicando nuestra perspectiva de género a nivel tecnológico urbano, ¿verdad? Y es de suma importancia porque entonces no solamente nos ayuda a cambiar nosotros como personas, sino que cambiamos la mentalidad general de la sociedad y el cambio empieza en uno mismo. Eso es sumamente importante y hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si Sebastián por allá en el set principal tenga alguna acotación, alguna consulta que quiera hacerle a don Raúl. No, don Raúl, tal vez aprovechar de cierta forma esta coyuntura histórica que nos toca en la que muchas veces los momentos en los que las costumbres se pueden cambiar de manera más rápida es justamente los momentos de crisis, porque en los momentos de crisis uno está como metido en una zona de confort toda la vida y la crisis es ese momento que saca a las personas de su zona de confort precisamente. ¿Qué tips rápidos? Digamos, si yo hoy escuchando esta entrevista como hombre me di cuenta de cosas que estoy haciendo mal, ¿cómo puedo iniciar? ¿Cuáles son los primeros pasos que puedo dar para ser una mejor persona y para aportar realmente a mi pareja, a mi familia en la construcción de una mejor sociedad? Claro, eso es muy importante reconocer y aceptar, o sea, cuando hablo de aceptar es precisamente cuando me encuentro en una situación de, pero no lo reconozco, siempre responsabilizo a los demás precisamente por esas acciones mías, entonces, cuando hablo de una aceptación es porque algo no estoy haciendo bien, es porque no estoy actuando de la mejor manera y porque sencillamente la responsabilidad la estoy transmitiendo a otra persona, recordemos que la violencia siempre se va a ejercer por el dominio poder y el dominio poder se ejerce sobre la persona que menos la tiene o por aquellas que menos lo tienen, entonces, ejemplo, si yo ejerzo poder en mi hogar sobre mi esposa, es obvio que mi esposa va a ejercer ese poder sobre quién, sobre los hijos, porque son los que menos tienen precisamente la capacidad para repeler un acto de violencia, entonces, los niños y las niñas con quién se van a desligar o dónde van a sacar ese estrés de violencia, bueno, lo van a poder desarrollar o van a poder ejecutar esas acciones con sus juguetes, con sus cosas que hacer diariamente, con animales, incluso cuando hablamos de maltratar animal, cuando un niño o una niña agarró y patió un perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que ahí está totalmente buscando una fuerza de explosión, recordemos que en un ciclo de violencia hay cuatro etapas y de esas cuatro etapas es donde se da la explosión, que es donde precisamente se representan los diferentes tipos de violencia, cuando hablamos de los diferentes tipos de violencia porque precisamente hay una expresión de la violencia en todo su esplendor ante una situación de crisis, entonces, yo ejerzo ese poder, yo ejerzo esa violencia sobre la persona que menos lo tiene, porque vean qué curioso, cuando hablamos precisamente de ejercer el poder, tenemos que reconocerlo, nosotros los hombres tenemos que reconocer que somos totalmente violentos, hay mujeres que son violentas, claro que hay mujeres que son violentas totalmente por construcciones prácticamente que machistas y patriarcales en la cual han sido sujetos, ¿verdad? Entonces, si yo no reconozco esas situaciones de violencia, si yo no busco cómo mantener mi propio control, voy a estar ejerciendo violencia y lo peor de todo es que la voy a transmitir precisamente a otras familias, la voy a transmitir precisamente a las personas más cercanas y desde ahí es donde yo me vuelvo un agente multiplicador en temas de violencia, entonces, la base fundamental y la recomendación básica para ir minimizando los focos de violencia es la aceptación, buscar estrategias precisamente de controlar mis impulsos y de controlar el enojo, ¿cómo? Salir, ir a darme una vuelta, poder desarrollar algún tipo de estrategia en la cual yo pueda bajar ese nivel de adrenalina o ese nivel de agresividad y no someter precisamente a las personas o a las cosas a ese tipo de violencia, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, don Raúl, y es que, bueno, yo fui víctima de bullying mucho tiempo en el colegio y resulta que las personas que más me hicieron sufrir con los años fuimos descubriendo que sufrían enormes problemas de violencia doméstica en sus casas, entonces, lo que usted dice es totalmente cierto, vamos cerrando aquí, entonces, tal vez si le doy el pase para un mensaje final y habrán para que ya hagamos el cierre, pero de verdad un honor y un gusto tenerlo con nosotros, don Raúl. No, muchas gracias a ustedes. Si no, este, bueno, ya a un minuto exacto de finalizar esta entrevista con don Raúl Morales del Ministerio de Seguridad Pública, él coordina el programa en contra de la violencia intrafamilia. Don Raúl, cerremos con un mensaje, ¿verdad? Nuevamente, haciendo referencia a que como hombres, a como seres humanos, rompamos con esos estereotipos y que implementemos en nosotros esas nuevas, esas nuevas masculinidades, esa nueva masculinidad y no acarriemos cosas del pasado, no seamos anticuados, es hora de cambiar ya. Sí, Abraham, exactamente, yo considero de que el hecho de que yo me vuelva responsable precisamente en mi hogar y no hablo de responsabilidad por ser el proveedor y por estar llevando la plata en nuestro hogar, sino responsabilidad prácticamente que de asunto doméstico, responsabilidad con nuestros hijos, yo considero que ese es uno de los cambios que tenemos nosotros que realizar. El hecho de que yo sea una persona amorosa con mis hijos, amorosa con mi pareja, con mi esposa, eso no me dice ante la sociedad que yo deje de ser hombre, al contrario, nosotros los hombres tenemos que ser expresivos y créanme que nuestras parejas eso es lo que buscan nosotros, que nosotros seamos expresivos, que seamos prácticamente que comprensivos, que si vemos alguna situación que se está generando en nuestro seno, en nuestro núcleo familiar, podamos responder desde una forma sabia y de una forma en la cual podamos comprender a nuestra persona que está a nuestro lado, no sencillamente gritando, golpeando o ejerciendo el poder, eso nos va a hacer más hombres, al contrario, nos va a hacer personas más replicadoras de violencia y nuestros hijos precisamente van a ser testigos de la violencia y van a ser los futuros agresores, ¿verdad? Porque todo esto en un hogar ellos lo van a aprender. Listo, don Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que podamos tenerlo en próximas entrevistas. Ok, muchas gracias, muy agradecido, saludos a todos y ya saben, ¿verdad? Activar el escudo durante este tiempo de cuarentena, manteniendo nuestras medidas, manteniendo nuestra paz en el hogar y sobre todo ayudemos a nuestros niños también a que mantengan todo esos requerimientos que dicen las autoridades de salud. Muy bien, nos despedimos al ser las 11 de la mañana con 5 minutos, volvemos al set principal allá en Sabanilla con Sebastián Furnier Artavia. Muchísimas gracias por la oportunidad y desde Transmedia, UNED, Orotina, generamos contenido desde el Pacífico Central. Muchas gracias, Abraham, y a todos los compañeros del proyecto Transmedia, Orotina, UNED, a Géner, a Janet y este es el mundo que soñamos, precisamente construyendo ese nuevo mundo. También les queremos contar que así como ayer estuvimos desde San Carlos y hoy desde el Pacífico Central, mañana tendremos contenido generado desde las sedes de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica, así que mañana viajamos hasta también el Pacífico, pero Pacífico Sur, a la sede de OSA y desde ahí tendremos la generación de contenido por parte de la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios. Así que seguimos con más acá en Onda UNED. Muchísimas gracias y pues a cuidarse en casa y a seguir imaginando cómo podemos hacer un mundo mejor luego de que todo pase porque todo pasará. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Chao. En vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias. ¡Gracias!